Muy buenos días y bienvenidos una vez más al Mobile World Congress 2021. Aquí seguimos con nuestra programación desde el pabellón de España, desde el escenario que tenemos aquí montado. Nuestra siguiente presentación viene de mano de la compañía Snippet y se titula Bienvenidos a la era de la individualización. Me acompañan aquí en el escenario Carlos Sánchez, el CEO de la empresa. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y también Laura de la Fuente, directora de productos Snippet. Bienvenida, Laura. Es un plazo. Pues nada, en cuanto estén preparados, el escenario es suyo. Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. También a la gente que nos está viendo streaming. Queríamos agradecer a Red.es por ir al pabellón de España por invitarnos a estar aquí hoy jueves y darnos la oportunidad de presentar nuestra plataforma. Snippet, ¿no? Que nuestra compañía... Nosotros siempre hemos creído que las personas son únicas y por eso quisimos generar y crear una tecnología que generara experiencias únicas para cada uno de nosotros. Con un contenido que siempre fuese emocional y a la vez transparente, interesante y sobre todo que estuviera adecuado a nuestras necesidades. Por eso nuestra tecnología es única y sin nuestra tecnología hoy no podríamos agradecer a Marta la oportunidad que nos ha dado por estar aquí y generarle un contenido único solamente para ti. Ayer nos preguntabas que era Snippet. Pues mejor que nosotros te lo va a contar Luján Arguelles con un vídeo para ti. Hola Marta, soy Luján Arguelles y estoy aquí para darte la bienvenida. Quiero presentarte las múltiples posibilidades que Snippet puede ofrecerte. ¿Imaginas poder dirigirte a cada uno de tus clientes por su nombre? Como nadie lo ha hecho antes. Hola Índigo. Hola Esmeralda. Hola Alexandra. Te presentamos la única tecnología que permite identificar patrones de dicción, además de personalizar recursos gráficos y voz en off, creando experiencias a medida que conecten con la esencia de cada persona. ¿Cuál sería para ti? Porque seguro que has dedicado mucho tiempo en buscar nuevos usuarios o en conocer a los que tienes y deseas que sigan confiando en ti, desarrollando experiencias sorprendentes y nuevos servicios que hagan su vida más fácil. Por ese motivo, no nos gusta hablar de usuarios, sino de personas. Y no nos gusta hablar de contenidos, sino de experiencias únicas. Porque el individuo es el centro de esta revolución. Y desarrollar un contenido adaptado a sus necesidades y gustos es la clave para que quieran saber más de ti y de tus productos. A través de una comunicación cercana, directa, innovadora y personal. Y es que no sé qué más se puede pedir. Ahora, la tecnología que te une a tus usuarios tiene nombre. Bienvenido a la era de la individualización. Bienvenido a Snippet. Nosotros hemos generado una plataforma en la cual, en cuatro horas de grabación con un prescriptor, sea quien sea, el presidente de un gobierno, el presidente de una compañía, un celebrity, un actor, sea quien sea, podemos generar cientos de millones de vídeos personalizados a tiempo real. Nuestra tecnología, como habéis visto, la dicción. Hola, Marta. Hola, María. Estimado Pedro. Somos la única tecnología en el mundo que tiene dicción en nombre. ¿Qué significa eso? Cercanía, proximidad, creencia a la marca. Pero no solamente eso. Dentro de un mismo vídeo podemos generar, podemos meter cuantas personalizaciones queramos, generando, como os he dicho antes, una escalabilidad de millones de vídeos personalizados a tiempo real, distribuidos por cualquier canal de distribución, por SMS, por email, por WhatsApp, por su notificación, cualquier sitio donde podemos enviarlo. Y al final de cada campaña, la analítica. Eso es fundamental. Podemos medir el comportamiento de cada usuario en función de cuántas veces lo ha visto, cuántas veces lo ha compartido, podemos llegar a medirlo. Vais a ver ahora, bueno, como pone aquí, ¿qué otra empresa en el mundo podría generar en 6 horas de grabación 44.000 millones de posibilidades de vídeo como generamos con la campaña de Orange en un solo día? Nuestra tecnología, como habéis visto el efecto guau cuando has visto Marta. Hola, Marta. Este es nuestro primer efecto guau. Vais a ver cómo funciona la tecnología, la dicción. Cristiano Ronaldo, para que veáis que no hay trampa ni cartón, imaginaos a Cristiano Ronaldo que mandamos el vídeo a los 300.000 socios del Real Madrid, generando los 300.000 nombres diciendo Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos o Marcelo. No tendríamos ni dinero para pagarle, ni precio, ni tiempo. Pues vais a ver cómo en un mismo, en un solo contenido, cómo van a pasar tres nombres totalmente diferentes, empacan perfectamente boca y sonido, como si dijera uno a uno. Hola, Zinedine. Te deseamos feliz cumpleaños. Felicidades. Hola, Hernán. Te deseamos feliz cumpleaños. Felicidades. Hola, Cayetana. Te deseamos feliz cumpleaños. Felicidades. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos la tecnología de la edición que causa ese efecto guau, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, a través del lip-sync, poder llamar a cada persona por su nombre. Cuando recibimos un montón de contenidos, cuando alguien habla por nuestro nombre, no sé si os ha pasado alguna vez, que estáis en la escuela o en el colegio y de repente alguien te menciona y pones el foco. O sea, no solo causamos el efecto guau, sino que rápidamente la persona pone foco en algo que le estás contando. Os preguntaréis por qué nos llamamos snippet o sniper. Sniper significa fragmento en inglés. Lo que pasa es que en programación, nosotros somos programadores, lo utilizamos muchísimo en coding. ¿Qué hacemos? Nosotros generamos snippets de vídeo, pequeños bloquecitos que en función de los intereses y los datos que tenemos de las personas, los concatenamos en tiempo real. Así que podríamos hablaros con vosotros de que seguramente os gusta la tecnología. A ti, sin embargo, Alberto, te podríamos hablar de la importancia de las pymes en el sector. A ti, Marta, te podríamos hablar de cosas muchísimo más empáticas contigo. De esa forma, con un único desarrollo, podemos generar miles de experiencias realmente interesantes porque nuestro tiempo vale la pena y merece la pena. Entonces, lo queremos dedicar a cosas que realmente nos importan. ¿Nosotros cómo estamos aplicando esta tecnología? Pues en cualquier parte del funnel. Todas las empresas y los sectores con los que trabajamos, que son de las más grandes, lo podéis ver, pero todas, tanto las grandes como las pequeñas, tenemos siempre los mismos objetivos. Captar un lead, captar un nuevo cliente. A vosotros, cuando de repente os llega un formulario y ponéis vuestro nombre, vuestro apellido, ¿qué experiencia es esa? Pero si yo de repente digo, hola, yo soy Laura, ¿y tú cómo te llamas? Mario, Alejo, hola, Alejo, ¿cómo estás? ¿Y en qué estás interesado? ¿Estás interesado en tecnología o estás interesado en mobile? Ambas. De repente, yo podría establecer una conversación contigo y eso es lo que nosotros generamos. Pueden ser vídeos interactivos en los que pueda estar hablando contigo. ¿Qué voy haciendo a la vez? ¿Cuálificar una base de datos? Pero además eso, podemos explicar con vídeo cualquier tipo de producto. En el caso de los 44.000 millones de combinaciones, contamos a cada persona de Orange que acaba de contratar un nuevo paquete a través de un SMS, se abre el vídeo y le cuenta lo que ha contratado. ¿Cuántos de vosotros entendéis vuestra tarifa de Orange? O vuestra tarifa de Vodafone, o la de cualquier energética, o vuestro seguro de coche. Pero si te lo hice un vídeo y lo puedes ver tantas veces como quieras, pues empieza a funcionar. De hecho, nuestra tecnología no solo sirve para grandes, grandes marcas. Nosotros estamos en varios idiomas. Tenemos el castellano, trabajamos muchísimo en Latinoamérica, también el inglés, por supuesto el italiano, portugués, trabajamos con Brasil, pero ahora estamos trabajando también el árabe y el griego. Cada vez vamos abriendo nuevos mercados. Estamos en 10 países generando contenidos interesantes y de calidad. Pero las organizaciones también nos necesitan. De hecho, ahora mismo, creo que estamos en el momento en el que las empresas tienen que tener alma. Hemos pasado por una pandemia y la gente necesita, de verdad, que la entiendan, que le traten de una forma emocional. Y parece que la barrera digital no lo permite. Y claro que lo permite. En la Cámara de Comercio, el día de las MIPIMES estaba en medio de la pandemia. La gente cerrando sus tiendas, cerrando sus empresas, por una pandemia que además no podíamos evitar. Entonces empezamos a trabajar con el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, con Nicolás Uribe, y además con el ministro de Comercio, de Industria y Turismo y con la embajadora de la Unión Europea en Colombia. Y lo que quisimos hacer es contar a cada una de las pymes, llamando a sus fundadores o a sus empleados por su nombre, recordándoles la fecha de fundación de sus empresas, mencionando a sus empresas, dependiendo del sector, dándole un mensaje emocional. Porque claro, cada uno, dependiendo del sector que tienes, estás afectado de una forma o de otra. Y luego dando datos de interés. ¿Cómo lo hicimos? Al final, este contenido, que era de una organización a una pyme, en el peor momento donde les estaban diciendo que tenían que cerrar sus negocios, 7,4 era la media de visionado único. ¿Qué significa eso? Que las personas veían este contenido hasta 7 veces y lo compartían. Más del 64% de las pymes, de los fundadores, lo compartieron en sus redes sociales, en las personales, además de las empresas. Si queréis ver el resultado de este vídeo, Alberto, te lo hemos hecho para ti, para que veas lo que somos capaces de hacer con la tecnología. Mensajes que calen la sociedad. Hola Alberto, ¿cómo estás? Con motivo de la celebración del Día de las Pymes, queremos transmitirte, hoy más que nunca, todo nuestro reconocimiento y gratitud. Sabemos que lo has dado todo desde que creaste tu empresa hace más de 15 años. Tu esfuerzo y sacrificio durante este tiempo han sido vitales para la ciudad y el país. Haces parte de los empresarios que no se rinden. No lo hiciste en los difíciles comienzos y no lo haces ahora, reinventándote para seguir adelante. Somos testigos de los grandes retos que ha tenido que superar el sector de tecnologías, de la información y las comunicaciones. Estamos orgullosos de cómo los has afrontado con un trabajo heroico. Gracias a este compromiso diario has contribuido, además, a levantar una ciudad sostenible que jamás se rinde. Los empresarios debemos adaptarnos a los cambios económicos y sociales y alistarnos para el futuro. Ahora, se nos presentan nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar. Recuerda que en este camino siempre contarás con nuestro apoyo. Como tú, no desistiremos hasta que alcances tus ventas. Tanto desde la Cámara de Comercio de Bogotá como desde el Ministerio de Comercio, trabajaremos para que nadie se quede atrás. Las MIPIMES son la base de nuestra economía. Representan el 99.6% del sector productivo y generan el 79% del empleo. En este Día Mundial, quiero reconocer tu labor. Porque gracias a empresarios como tú, nuestro país sigue avanzando, aún en los momentos más adversos. Sigamos unidos. Demostremos que juntos somos más fuertes. Y esto no solo es para las organizaciones ni para las grandes empresas. Si de repente alguno de vosotros tiene una pequeña empresa, queremos daros una buena noticia. Hemos querido democratizar esta buena comunicación. Sí, como dice Laura, nosotros lo que hemos hecho es utilizar todo lo que llevamos en 5 años con más de 35 clientes, 250 campañas, la que hemos hecho upsell y cross-saving, fidelización, hemos generado más de 120 millones de vídeos. Y todo eso, todo ese expertise que tenemos, lo hemos llevado a la pequeña empresa. Hemos generado un modelo SaaS en el cual cualquier empresa puede realizar publicidad como si fuera una gran compañía. Ya con las pruebas que hemos hecho, más del 75% de la gente está haciendo clic en el corto axón y estamos multiplicando por 7 cualquier campaña convencional de una PIC. Os vamos a enseñar cómo funciona Miami porque lo vais a entender perfectamente. Sí, este es el concepto. ¿Por qué surgió Miami? Todos los días nos bombardean de una forma indiscriminada con impactos audiovisuales de contenidos que no nos interesan. Nuestro cerebro adopta una postura de impasibilidad. ¿Pero qué ocurre cuando te diriges a cada cliente por su nombre? Hola Miguel, hola María. Con contenidos que se ajustan realmente a sus necesidades y gustos. Eso es lo que puedes lograr con Miami. Crear experiencias únicas para cada uno de tus clientes. Elige entre nuestra amplia gama de plantillas. Escoge un mensaje para tu campaña y el tipo de descuento que quieres ofrecer. En muy pocos pasos podrás generar vídeos únicos donde nosotros nos encargamos de personalizar el nombre de cada uno de tus clientes. Hola Mercedes. Hola Carlos. Hola Ana. Incluso puedes seleccionar quién es el protagonista de tus vídeos. ¿Crees que encajo bien con tu marca o prefieres una presentadora con acento latino? Con Miami tendrás en tus manos una plataforma sencilla de manejar con la que generar campañas promocionales muy efectivas a bajo coste, entablando una relación cercana y de confianza con cada uno de tus clientes. Vamos, disfruta de Miami, de los contenidos más exclusivos. Bueno, como habéis visto, es un modelo SaaS en el cual puedes elegir plantillas, puedes elegir entre más de 300 millones de posibilidades de comunicación, en el cual cualquier pyme puede mandar mensajes de bienvenida, mensajes de post-COVID, de estamos de vuelta, mensajes de promoción, mensajes de venta, incluso días tácticos, el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, rebajas. Ahora ya estamos con verticales para cursos, clínicas, conciertos, espectáculos. Cualquier pyme en el mundo puede hacer su publicidad. Bueno, vais a ver ahora un vídeo de cómo se navega la web, que es muy sencilla. Lo vais a ver. Crear una campaña de vídeos personalizados con Miami es muy sencillo. Solo tienes que elegir uno de los paquetes que te ofrecemos y si dispones de un código promocional, incluirlo al completar el registro. Una vez que estés dentro de tu área privada, haz clic en el botón Crear campaña y podrás elegir la plantilla que mejor se ajuste a tus necesidades. Estando a tan solo 5 pasos de recibir la campaña de vídeos que hemos generado para tus clientes. 1. Al entrar encontrarás una breve descripción de la plantilla y un vídeo de ejemplo. Si crees que esta es la tuya, puedes pasar a la acción. Ponle un nombre a tu campaña. Selecciona las personalizaciones de contenido para configurar el guión en función de tus intereses. Añade la promoción que quieres ofrecer a tus clientes y la fecha en la que estará disponible. A la derecha puedes ir viendo cómo va quedando tu mensaje. 2. Escoge el presentador o presentadora que más te guste para que sea la imagen de tu marca. Escógeme para representar a tu marca, no te arrepentirás. 3. Incluye tu logo o el nombre de tu empresa. Configura el texto y color del botón que aparecerá al final del vídeo. Y añade enlaces a tu web y redes sociales. 3. Más adelante podrás modificar esta información si lo necesitas. 4. Ahora que has definido todos los elementos del vídeo, es hora de personalizarlo con el nombre de tus clientes. 5. Descárgate uno de nuestros ejemplos en función del canal que vayas a utilizar para enviar tus mensajes. 5. De esta forma podrás introducir la información de forma correcta. Y si tu pichero presenta algún error, te avisaremos para que puedas solucionarlo. 5. Por último, revisa el resumen con todos los datos que nos has facilitado. 6. Y si no tienes que realizar cambios, haz clic en Generar campaña. 7. Recibirás en tu email un link a la sección Campañas del menú principal para que te descargues el archivo que nos enviaste, en el que habremos añadido una columna nueva con los enlaces donde se alojan los vídeos personalizados para cada cliente. 8. Ya solo te queda enviar los vídeos a tus clientes. 9. Una vez hayan sido entregados, podrás acceder a través del botón Estadísticas a los resultados que tu campaña está obteniendo en tiempo real. Al final, 5 pasos súper sencillos. Y de esta forma, por fin las pymes van a poder hablar a cada uno de sus clientes por su nombre, que realmente es lo que llevamos haciendo siempre. Siempre tienen un posicionamiento mucho más cercano que estas grandes compañías. En 5 pasos vas a poder seleccionar el guión que quieras. Imaginaros cuánto podría ser hacer 100 vídeos completamente individualizados todas las semanas para cada uno de vuestros clientes. Impagable. No hay un ROI que lo soporte. Sin embargo, gracias a esta plataforma tan sencilla de utilizar, vamos a ayudar a las pymes a que puedan vender más, llegar mejor a sus clientes, hablarles a cada uno por su nombre. Ahora mismo, estamos hablando de que Europa está apoyando, que el gobierno español está apoyando a estas pymes, que están intentando, ¿por qué no las ayudamos a esa transformación digital? De hecho, MyMeet todavía no había salido y ya nos habían incluido en libro blanco de Telefónica en las plataformas que apoyan a las pymes en transformarse digitalmente. No hace falta que os convenza, yo creo, de los buenos datos y la comparación de los datos entre una campaña personalizada y no personalizada. De hecho, se dice que la mayoría de los clientes, un 52% de los clientes, dejan de creer en las marcas solo porque no les dan contenidos únicos para ellos. Si os comentamos que las tasas de apertura de los mails, una vez que están estos contenidos, mejoran en un 30% de los siguientes mensajes. Si os comentamos que nos están diciendo que el lead cualificado, lo que nos cuesta conseguir datos relevantes y únicos, que yo soy la primera que a veces me piden un formulario y yo pongo pato donan, que ya por fin diga, oye, no, no, que la próxima vez quiero que si Real Madrid me manda un vídeo, o Mau me manda un vídeo, no me digan o la pato donan, no tiene ningún sentido. Y que luego a partir de ahí el click-through rate, cuánto vendemos, cuánto, también se incrementa en un 30% la retención de la audiencia en un 50%. Y podéis decir, bueno, para las pymes, claro, no pueden hacer un proyecto tailor-made como hacéis, por ejemplo, para la Cámara de Comercio o como habéis hecho para Onans. Pero si estamos hablando de paquetes que vas a poder pagar anualmente y mensualmente por menos de 10 euros al mes, que yo de repente como una empresa diga, oye, más o menos doy bienvenida, soy un e-commerce y 10 personas a la semana se me dan de alta. Fenomenal. Pues voy a comprar 10 vídeos de bienvenida. Pero es que 50 personas me hacen compras. Voy a hacer 50 vídeos de agradecimiento de compra. Pero no sé cuántas personas hace mucho que no se activan y no me compran. Les voy a mandar un mail de un descuento. Y luego las últimas, pues los cumpleaños. Entonces voy a poder hacer en el mismo mes un montón de plantillas. Oye, que es Navidad y sin embargo quiero impactar a toda la base de datos, no pasa nada. Compro un paquete de 5.000 vídeos y a toda mi base de datos les felicito la Navidad. Con un mensaje único y personalizado. Y luego tenemos un híbrido para aquellos que están entre Snippet y entre Miami para que podamos hacer proyectos tailor-made para ellos. Porque esta es una realidad. Porque es verdad que todas las empresas, cuando ha venido la crisis económica o una pandemia, de lo primero, primero que empezamos a reducir es de la comunicación. Y es verdad que hay un montón de recursos, los empleados, todo es importante. Pero hay una frase que a mí me encanta de Henry Ford, que dice Stop out of this advertising to save money is like stopping your watch to save time. Si dejas de comunicar para ahorrar, es como parar tu reloj para ganar tiempo. Así que solo os pido que confiemos en las personas, que hagamos contenidos para ellos. Bienvenidos a la era de la individualización. Bienvenidos a Snippet.